Buenos días, estamos haciendo la ruta que va desde la cantera de los Arenales hasta el Cerro del Moro. El Cerro del Moro supera los 900 metros de luz. Y bueno, pues estamos disfrutando mucho de este día, ya que como podéis comprobar, hay una niebla muy atractiva. Ahora no llueve, pero ha llovido durante esta mañana, como estaba previsto. Y esta ruta costa en total de unos 12 kilómetros. 12 kilómetros y de desnivel unos 500 metros, algo más de 500 metros de desnivel. Y bueno, pues, hace poco cayeron varios chubascos, que han dejado el campo espectacular, muy bello. Aquí lo podéis comprobar. Y ahí tenemos más buenas noticias. La semana que viene va a llover bastante más, tanto el miércoles como el jueves. Sobre todo el jueves. También he visto durante el camino setas de una gran belleza. Bueno, pues nada. Os dejo desde la Sierra de Mijas. Un lugar que tiene muchos sitios bellos que visitar y disfrutar en medio de la naturaleza. Estos zonas concretos se llaman el puerto del Cerezar. Buenas tardes. Y seguimos con nuestra caminata.